El Centro de Estudios Estéticos inscribe para sus cursos de cosmetología, estética integral, maquillaje social y artístico y peluquería con fecha de inicio en la primera semana de agosto. La propuesta incluye seminarios de perfeccionamiento con profesionales de la capital federal, además de capacitación en técnicas de relajación. Cabe destacar que el costo de los cursos incluye material de trabajo. Para mayores informes e inscripción, los interesados deberán dirigirse a la sede del centro, ubicada en Córdoba, 2094.